¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos en la hacienda Selvamaya, que se encuentra en la carretera Valladolid-Mérida, en el kilómetro 3.5, en el entroque de Chinub, ahí se localiza el Cenote-Zahamal, la verdad es que se observa una diferente hacienda con una arquitectura... Un poquito cuadradita, no estamos rebuscada, es más bien de tipo, del siglo, principios del siglo XIX, XVIII, XX, sí, es moderno, digamos, es una hacienda moderna, más modernizada, sí. Bueno, pues ya con este hermoso lugar en donde nos ubicamos, empezamos ahora con nuestras notas internacionales y nacionales en la voz de Mejcuelas. Así es, México y Guatemala se encuentran en un momento decisivo para crear una zona más segura, próspera y competitiva, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto a su homólogo Jimmy Morales. Indicó que con el establecimiento de las zonas económicas especiales en México, se aprovechará el potencial productivo del sur del país que se encuentra vinculado en Centroamérica. Expuso en atención a Jimmy Morales, México, buscará ampliar la cooperación bilateral en materia de educación, seguridad alimentaria y desarrollo social. Estados Unidos extendió ayer por 24 horas el plazo límite de las negociaciones con México sobre el comercio de azúcar, luego de que industriales estadounidenses se regresaron a la mesa con nuevas peticiones, tras haberse alcanzado más temprano un acuerdo entre los gobiernos de ambos países. El acuerdo obligaría a la azúcar cruda mexicana a pasar forzosamente por las refinerías estadounidenses antes de llegar al consumidor final, en tanto que la cantidad de azúcar refinada que México podría enviar a la Unión Americana bajaría a un 30% al año. El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, dijo que permanecerá al frente del tricolor durante el proceso electoral del 2018. Aseguró que en las elecciones del pasado domingo fue exitoso el desempeño de sus candidatos, quien consideró lograr grandes triunfos. Durante la segunda semana de agosto, el líder del partido sostendrá una reunión plenaria con militares para presentar el plan hacia las elecciones federales. Y el Movimiento de Regeneración Nacional alista tres rutas legales para defender lo que considera el triunfo de su candidata Delfina Gómez en el Estado de México. Morena asegura que la estrategia contempla impugnar las anomalías del programa de resultados electorales preliminares. También prevén solicitar un recuento de votos en al menos ocho distritos electorales y llevar el resultado de las elecciones a tribunales. Explicó que han detectado que el PREP subregistró votos obtenidos por Gómez e infló las cifras del PRIista Alfredo del Mazo. Comenzamos con las notas internacionales y la policía de París disparó contra un individuo que trató de agredir a varios elementos en la plaza de la Catedral de Notre Dame. De acuerdo con las fuentes, el hombre habría tratado de golpear al policía con un martillo. Los hechos ocurrieron en el atrio de la célebre iglesia que se ubica en el centro de la capital francesa. Y el tercer terrorista que participó el sábado pasado en el atentado de Londres, que dejó siete muertos, fue identificado como Joseph Zahba, de 22 años y de origen italo-marroquín. El joven que murió en el ataque había sido detenido en el aeropuerto de Bolonia en marzo del 2016, ya que pretendía viajar a Siria. En ese entonces, los agentes sospecharon que el joven era un voluntario listo a unirse a las filas del Estado Islámico porque tenía un boleto solo de ida. Así concluimos nuestras notas nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, May. Y pues ahora les diremos las locales. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, CEGEI, emitió los calendarios escolares 2017-2018, en los que se programa el inicio de clases para el próximo 28 de agosto, así como el fin de cursos el 29 de junio, en el caso del de 185 días, o para el 13 de julio, en el de 195. En rueda de prensa, el titular de la dependencia, Víctor Caballero Durán, mencionó que ambas propuestas forman parte del esquema Escuela al Centro, que permite que cada plantel determine su funcionamiento de acuerdo a sus necesidades. El próximo ciclo contará con 13 días inhábiles oficiales, con tres fines de semana largos por suspensión de labores en lunes, dos días de carnaval, uno por día de muertos y cinco por sesiones del Consejo Técnico Escolar. Además de 17 por vacaciones de diciembre y 16 de la primavera. Y una propuesta escénica clásica abordada desde el humor, la sátira y la farsa, presentará la Escuela Superior de Artes de Yucatán, con el espectáculo Recetas de Amor Cocinadas al Caldero. Cinco entremeses de Don Pedro, bajo la dirección pedagógica de Miguel Ángel Canto, el director general del ESAI, Enrique Martín Briseño, destacó que se trata de una de las tres obras académicas que anualmente estrena la ESAI, como parte de las prácticas correspondientes a teatro realista del siglo de oro y contemporáneo. Las funciones serán los miércoles, de miércoles a domingo, de 7 a 11 y de 14 a 18 de junio, a las 20 horas, en la sede del ESAI Teatro, ubicada en la calle 52 por 41 y 43 del centro. Con la finalidad de realizar obras de carácter general en beneficio de los habitantes del estado de Yucatán, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la 32ª Zona Militar, informa a la opinión pública que realizó actividades de mejoramiento de espacios educativos en el Jardín de Niños Francisco I. Madero, ubicado en la comisaría de Ticuch, Valladolid, en Yucatán. Las actividades de labor social que se desarrollaron en Cita de Escuela fueron trabajos de pintura en aulas, electricidad y limpieza de áreas verdes, que beneficiaron a 150 personas, entre docentes, discentes y padres de familia. Dichos trabajos se realizaron los días 16 de mayo al 5 de junio del 2017. Con estas acciones, la Secretaría de Defensa Nacional pone de manifiesto ante el pueblo de México su compromiso indeclinable de salvaguardar el bienestar e integridad de la ciudadanía, mediante la materialización de acciones para atender las necesidades públicas de manera pronta y oportuna, así como contribuir al cumplimiento del objetivo sectorial del gobierno federal de procurar un México incluyente. Y empresarios yucatecos con oferta exportadora de productos tendrán oportunidad de hacer negocios con comercializadora de Houston, en Texas, que brinda acceso directo al mercado estadounidense, cuya red de comercialización cuenta con cerca de 1,500 puntos de venta, informó el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Mérida y Yucatán, Rubén Coronado Alcocer. La EAMI, esta asociación, y la Hacienda de Fomento Económico desarrollarán el evento Haciendo Negocios en Yucatán con Houston, Texas, a efectuarse el próximo jueves 8 y viernes 9 en el auditorio del Instituto Yucateco del Emprendedor. Convocó a empresarios de la entidad a participar en este evento y hasta el momento ya están inscritos 30 iniciativas privadas locales, cifra que aumentará en breve. Coronado Alcocer resaltó que la plataforma facilita a los empresarios el proceso de promoción de sus productos y servicios en el mercado global y vincularlos con compradores internacionales de forma lo más directa posible. Para fortalecer el compromiso que tiene la institución con el cuidado del medio ambiente este día, los alumnos del plantel Mérida III del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP sembraron 500 árboles de diferentes especies en Ciudad Cauquel. Si todos ponemos nuestro granito de arena y cuidamos el ambiente, la ciudad, el estado y el planeta podrán ser mejores lugares para vivir, expresó el director del CONALEP, Jorge Sobrino Argaes, durante el programa de reforestación masiva en dicha zona habitacional. En el evento estuvieron Navile Ramírez Vadillo, coordinadora de Fundación Grupo Modelo, y Daniela Segura Rodríguez, directora del plantel Mérida III. Y bueno, ya está usted informado en el área local, en el área internacional, nacional, y ahora escucharemos atentos el radar alternativo en la pluma de don David Heredia. Muchas gracias, Loreta. Bien, pues el radar alternativo de hoy, martes 6 de junio del presente año 2017, lo hemos titulado Los Zurdos, arrepentidos. Y dice así, las cifras del 2017 dejan un sabor amargo a todos los partidos y una elección. ¿Son las alianzas o la coalición? La transición no se consolidó y de nuevo, al amanecer, tuvo un déjà vu. El PRI se perfila a ganar las elecciones del Estado de México y Coahuila. Eso lo sabremos mañana, definitivamente, mañana miércoles, cuando se dé el resultado final. Y bueno, también tenemos que tomar en consideración que en la entidad mexiquense, el gran reflejo de la política mexicana, la oposición se atraganta con un sabor amargo, porque la oportunidad estuvo, y así lo muestran los resultados. El 30.81% de Morena, sumado al 17.79% del PRD, hubiera podido hacerle frente a un buen margen del 33.72%, que pone en la delantera al PRIista Alfredo del Mazo Maza. Pero ambos partidos que se asumen de izquierda, se resistieron y prefirieron competir en soledad. Morena se consolidó como la gran fuerza opositora, mientras que el PRD vivió un renacimiento. El PAN ganó fuerza en Nayarit, pero envió una gran imagen de derrota en el Estado de México. Lo amargo es para todos y lo prueba también el partido fundado por Plutarco Elías Calles. Esta es una victoria sin destellos, ni verbenas con confeti tricolor, y por primera vez el PRI estuvo a punto de perder la entidad mexiquense, el terruño de su emblemático grupo Atlacomulco frente a Morena. De hecho, ante sí mismo, se perdió. Sus votos se desplomaron en un 30% con respecto a la elección del 2011. Y su candidato, Alfredo del Mazo Maza, gobernará sólo con la tercera parte del electorado. De facto, la carretera para arribar al 2018 está construida. El mensaje de que el PRI puede operar y operará está dado. Y así es que en estos dos años se han desmembrado. La oposición no ha sido capaz de llenar esos espacios rotos. No ha sido capaz sin alianzas. Estas son las fuerzas protagónicas de la reciente elección. Su actuar y el punto al que han llegado ahora cuando faltan 12 meses para que se inicie la contienda para las elecciones presidenciales del 2018. Yo diría apenas cuatro meses, porque en el momento en que el INE tome las riendas, porque es una elección federal, presidencial y concurrente en el Estado de Yucatán, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, se acabó aquello de que estén haciendo proselitismos. El Partido Revolucionario Institucional PRI se volvió a conformar como primera fuerza política después del ejercicio del 4 de junio. El músculo del dinosaurio se había debilitado, pero un día después de las elecciones amaneció fortificado. Tomó chocomil como Pancho Pantera. Los últimos cuatro años, el partido padeció fracturas y una caída en su aprobación. En el 2016, quedó hundido en una derrota electoral histórica, al tiempo que tres gobernadores que ganaron con su insignia fueron aprendidos por delitos de corrupción. A ellos se añadió la calificación a la gestión del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que poco a poco se aminoró hasta llegar al 10% que promedian hoy las encuestas. O sea, muy, muy, muy bajo. Ya prácticamente va a ser un solo dígito en breve. Hoy, la probabilidad indica que el PRI gane el Estado de México, la tierra donde ha gobernado durante nueve décadas sin interrupción. No fue fácil. El resultado del candidato Alfredo del Mazo Maza es el más bajo de la historia. Logrará el triunfo con un 2%. En otras palabras, sólo la tercera parte del electorado, repetimos, votó por él. Ello significa una caída del 30% de los sufragios respecto a la elección del 2011, cuando Herubiel Ávila Villegas obtuvo el 64.97%. Son cifras reales que contiene el historial del INE. En el 2005, cuando Enrique Peña Nieto se convirtió en gobernador, el PRI ganó con el 41.58% y en 1993, la primera vez que se abrió la competencia a los partidos políticos, lo hizo con el 62.36%. Aún así, con sus 88 años de vida, o sea, ya longevo, y el Poder Ejecutivo en sus manos, el PRI dejó la jugada lista para los comicios presidenciales del 2018. ¿Cómo lo va a lograr? Es una pregunta. Ahora mantiene más que nunca lustrada su arma principal, el voto duro, la experiencia que tiene de someter a la voluntad popular, El mensaje de que puede operar y operará está dado. El déjà vu que se vivió otra vez, el PRI ha triunfado, pese a que no hubo miembros que el de la oposición, que no le señalaran irregularidades en la campaña y llamara elección de Estado, así lo dijo el PEG, a la votación en el Estado de México. Los hechos conformaron un relato en este sentido. En lo que va de su administración, el Estado de México fue la entidad más visitada por el presidente Peña Nieto, ya fuera para inaugurar obras o simplemente brindar discursos. Y en colofón les diremos, Solo abundaremos en aquel dicho popular. La naturaleza, cansada de crear, repite, lo cual nos indica que el PRI necesitó de Dios y de su ayuda. No la tuvo fácil. Fueron días de incertidumbre, dado el cúmulo de factores adversos que día con día y luego a cada hora se suscitaron. Nadie creyó en la fuerza de aquella aplanadora de antaño llamada PRI, la que ya creían como pieza de museo, pudiera dar su último jalón. Pero también se conjuntó, pensó a ver, la necedad de un mesiánico pagado de sí mismo, utilizando como parapeto a una mujer, su delfina, como antes lo hiciera con Juanitas. Y en esta ocasión no le funcionó, pues pulverizó a la fuerza real de los zurdos sin lograr su objetivo y que finalmente al sentirse ya, realmente agacha la cabeza. El próximo tlatoani mexica lo tendremos en breve. Caput y choque, eso lo dejo sobre la mesa. Caput en el terruño mexica. Bueno, aquí definitivamente sí tuvieron una contienda muy, muy cerrada, con un empate prácticamente técnico, aunque con esos dos puntos de diferencia, pues es lo que determinó el que ganara el PRI. A mí lo que me da miedo es que gane Morena. ¿A todos? O sea, a final de cuentas era, bueno, el Estado de México es un estado en donde ha sido PRI. A pesar de que en algunos momentos ha habido gobierno federal panista, ellos siguen dentro de su PRI. A mí lo que me llamó mucho la atención es la fuerza que ha alcanzado el partido político Morena, que aquí tendrá tres años, ¿sí? Esa fuerza política que está llegando a… Que no la tuvo ni el PRD de su arranque. Exacto. Entonces, eso es lo que tendríamos que estar muy, muy… Exacto, observándolo mucho, ver esa fuerza y realmente llegarle a… Porque se aprovechan de los pobres, se aprovechan de la gente ignorante y creen que ellos van a venir a salvarlos y no los van a venir a hundir más. Bueno, aunque todavía estamos en espera de ver qué pasa mañana, aunque ya sabemos que ya ganó el PRI, pero sí que del mazo lo que se comprometió que lo haga, porque eso va a dirigir mucho el que la gente vuelva a retomar esa postura hacia el PRI y se olviden de los Morena, ¿no? En este caso de AMLO. Dos millones de votos menos tuvo. Yo he dudado mucho de la famosa tarjeta rosa, esa de que le puede dar una… Un sueldo. Una cantidad de dinero a las mujeres. Lo ha hecho el gobierno a través del 60 y más o el 70 y más y el Progresa. Pero fue un programa del PRD en la Ciudad de México. No, no, pero esto ya el gobierno federal le da a las familias una lana. Sí, por cada hijo les da un dinero. Y no es difícil que lo haga. El gobierno tiene destinado para programas sociales miles de millones de pesos. No es nada del otro mundo para ellos. Lo único que sí le absorbería a muchos estados es parte de ese dinero, ¿no? Lo que se tiene que tener previsto, y yo lo veo un poquito difícil, es de que la gente realmente les estés dando un recurso y lo tomen en consideración, no como dádiva, sino como una obligación de gobierno. Es diferente. Tampoco se les puede dar como dádiva porque es dinero del pueblo. Es dinero que se regresa al pueblo, pero se reparte equitativamente. Lo que pasa es que también se ha acostumbrado al pueblo a recibirlo. A recibir ese dinero. A papá gobierno. Exacto. Entonces, hay que cambiar conceptos de gobierno y de ciudadanos la exigencia hacia el gobierno. Lo que estoy de acuerdo contigo es cambiar el concepto de para qué te doy el dinero. Porque muchas veces, yo lo recuerdo hace muchos años, con el programa PIDER. El programa PIDER era un programa, una copia de un programa emergente de la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando el gobierno estadounidense se dio cuenta de lo que estaba sucediendo con las familias, de que sus maridos estaban en la guerra y que estaban en los problemas y no estaban produciendo. Y tenía que darle dinero a la gente. Pero había un compromiso en el programa PIDER de que yo te doy esto, pero vamos a hacer obras para la comunidad. Puede ser reparar un parque, que me tiene que costar, pero si yo te estoy dando, vamos a hacer la pagina. Que si vamos a reparar una calle, que si vamos a hacer, no sé. En equipo. En equipo. O sea, darle también una ocupación a la gente, de tal manera de que sientan que es el esfuerzo de lo que te estoy dando. No te lo estoy regalando. También como una paga. Es una paga. Exacto. Vamos todos a tener un pueblo bonito, un pueblo pintado, un pueblo... El programa PIDER, si tú le echabas tus albarradas o tu muro o de todo, te daba incluso como premio, te daba unas despensas. Ahí es donde se comenzó estas cosas. Y ya después vinieron otros que fueron deformando el solidaridad y todo. Pero esto es lo que hay que hacer. No solamente dar dinero o dar el pescado, como dicen los chinos, ¿no? Así es. Hay que enseñar a pescar. Hay que enseñar a pescar a la gente. Y hay que cambiar formas. No coger la basura, no tirar esto, deshiervar las vías, no tirar, ¿cómo se llama?, para que se obstruyan las cosas. Pero cuando ya hay un esfuerzo de por medios, cuando la gente lo valora más. Hay tantas cosas en la comunidad que es fácil de darle a la gente. Y el Estado de México se presta mucho para eso. Yo sé, y lo tengo por sabido, de que es muy de apoyo colectivo. Sucedió en la Ciudad de México cuando el terremoto. Terremoto, sí. La solidaridad humana se vio reflejada en eso. Pero no era, el que estaba trabajando ahí tenía, recibía una compensación. Y claro, no te preocupas de lo que está sucediendo en tu casa si tú estás haciendo una fajita. Cambios de mentalidad, eso es lo que necesita el pueblo de México, en el gobierno y como ciudadanos. Muchísimas gracias, May. No, al contrario, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, don David. Así es. Recuerda que esta es nuestra humilde opinión. Sin embargo, la de ustedes es la más importante. Háganosla saber, por favor, en nuestras redes sociales. Le esperamos mañana. Que coma rica. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.